He venido al mundo Hablo yo ligando, puedo sonreír Al silencio y las estrellas Quiero preguntar El porqué de mi existencia Es lo que quiero yo aclarar Explícame, explícame El porqué vivir, el porqué morir Explícame, explícame El porqué vivir, el porqué morir Bueno, sí, él habla Ah, Morales, perdóname, no te reconocí la voz No, no pude ir a la junta Ni me presenté en la oficina esta tarde Es que tengo aquí en mi casa un asunto muy... No, no lo he visto ¿Qué le pasa a Quintero? ¿Cómo? En la carretera Qué barbaridad Es que no sé qué hacer Es que lo que tengo que tratar en mi casa Es tan importante Mira, dile de mi parte que voy a estar con él En cuanto pueda ¿Quieres? Gracias Sí, hasta pronto Es la media Las once y media Y quedamos en que estarían aquí los dos a las ocho Y si pudiera saber dónde está ella Con quiénes está Y el otro, claro No, paciencia Paciencia Me he prometido tener mucha paciencia Dios mío Pero es que no he tenido ya suficiente paciencia Demasiada, claro Demasiada Pero esto se acabó Ahora mismo a los dos Le... No No, no Tengo que dominarme Ellos deben sentir mi seguridad No voy a exaltarme Trataré el asunto fríamente Y voy a ser exactamente como en las juntas de consejo en la compañía Ese es mi sistema Y hasta ahora no he fallado en nada O realmente habré fallado en todo ¿Cómo hablar con ellos? ¿Cómo... ¿Cómo enfrentarme a esta situación? Son mis hijos y... Pobre Quintero Pobre Quintero ¿Cómo estará? Tal vez debería dejar esto y... No No, de una vez por todas voy a encarar la situación Hablar con mis hijos de una vez por todas Ah, es ella Y viene con unos... Nada de perder los estribos Me he dicho a mí mismo que hay que tener mucha serenidad Hola Buenas noches No, no, tu mamá está en casa de su hermana ¿Has visto el reloj? Pues me lo suponía porque... Pasan de las once y media Y habíamos quedado Ah, te olvidaste Vaya, vaya Yo dejo mil cosas que hacer Una junta importantísima por estar aquí puntualmente Sí, y a ti Se te olvida También debería estar con Quintero Sí, mi contador Se mató su hijo hoy Su hijo mayor Llegando o viniendo, no sé, de Acapulco me parece Se estrelló con un camión El pobre muchacho Tan buen hijo que parecía El padre está ¿Y a ti qué te pasa? No habrás bebido otra vez, ¿verdad? Bueno, como te decía Era su hijo mayor Y tú no sabes Lo que un padre pone de cariño Y de... ¿Por qué te ríes, hija? No era un buen muchacho ¿Pero qué te pasa? ¿Estás loca? Estoy hablándote de la muerte de un chico que... Quita eso inmediatamente Y no sonrías así Bueno, basta Perdóname Tal vez Como fue tan amigo tuyo Y a veces Por nervios se reacciona así Me imagino ¿No era tu amigo? ¿Quieres decir que no te importa Lo que le pasó a ese muchacho? ¿Pero cómo? Si yo te he visto desmayarte Cuando vino a poner unos vídeos Y se cortó Y ahora sin embargo Te muestras así Ante la muerte de ese muchacho Que... Bueno, está bien Dejemos eso Dejemos todo Porque me doy cuenta perfectamente Que estás bebida No, no, no Y no estoy reprochándote nada Estoy aquí para hablar Serenamente contigo Y con tu hermano Vengo con la mejor disposición del mundo Y... Y te darás cuenta Que te la estoy demostrando ¿No? Ah, ¿no sabes dónde está tu hermano? Bueno, yo quería esperarlo Para... Para hablar contigo Y con él al mismo tiempo Pero... Si quieres ¿Por qué no empezamos a charlar Tú y yo Mientras él llega? ¿Tienes sueño? Bueno, yo también estoy cansado Pero... No siempre tenemos la oportunidad de hablar Sí, ya sé que muchas veces Ha sido por culpa mía Por mi trabajo Y... Y porque ustedes tienen compromisos Pero... ¿Hablar de qué? Me preguntas ¿De lo que nos concierne a los tres? ¿De lo que nos está diciendo? Me está llevando a esta falta de comunicación Como ustedes le llaman ahora Ah... Sermón a estas horas Dices No, no señorita Esto no es un sermón Es una plática Y te prometo que no voy a acaparar razones y palabras Tu hermano y tú expondrán lo que quieran Con toda libertad Para eso estoy aquí Para oírlos Vamos hija Ten confianza Yo nunca he sido un ogro para ustedes Sino que... Por el contrario He sido un padre amoroso Un padre... Bueno Hasta... Hasta que ustedes me han dejado serlo No tienes nada que decir ¿A dónde vas? Marisa Un momento A mí no se me deja así con la palabra en la boca Ven aquí Hueles alcohol Y no me respondas así Perdóname No es culpa mía que hayas llegado a esta hora Recuerda que quedamos en vernos a las ocho Sí, sí Ya lo... Lo voy a repetir una vez más Marisa Por favor No le des a todo esto un matiz desagradable No tiene por qué haber nada desagradable en que hables con tu padre Mira, ya más calmado si quieres Yo te voy a ayudar Ven aquí Siéntate conmigo No, no estás tan mal Ya me doy cuenta Tengo la impresión de que has exagerado un poquito Pero... Pero por qué hija Por qué parece que siempre te empeñas en desagradarme En demostrarme una hostilidad Que francamente no merezco Que no merezco ¿Qué dices? Indiferente Como si no existiera ¿Pero por qué? ¿Por qué? Soy tu padre Yo te engendré No, no reniegues de una vida que ha sido buena para ti Aún en los peores momentos En mis comienzos A ti nada te faltó A tu hermano tampoco Y desde que tenemos una posición un poco más desahogada Pues tú la disfrutas bastante Tienes cuanto pides Marisa, no admito ese gesto Me ha costado mucho trabajo Muchos sacrificios Lograr lo poco que tengo ahora Marisa, perdóname No es la misma cantinela de siempre Ya sé que ustedes dicen que era mi obligación Y no lo desconozco Ya sé que no hago ninguna gracia cumpliendo con mi deber Pero contéstame una cosa importante Cumples tú Con el tuyo Derechos Engendran obligaciones Sí, hija, sí Todos tenemos deberes que cumplir Primero con nosotros mismos Y tú no estás cumpliendo contigo No, no Marisa, por favor No tomes así las cosas Hablemos, Marisa Escúchame Escúchame He dicho que te quedes, carajo Perdón Perdón Perdón, lo siento Perdóname, hija Jamás dije una palabra de estas en mi casa Y mucho menos delante de mis hijos Te juro que lo siento Más que por ti Por mí mismo, Marisa Porque Sin querer me has obligado A faltarte al respeto Perdóname Lo siento mucho, Marisa Lo siento Porque Aunque tú usas un lenguaje Bueno, está bien Está bien Ya sé que dices que no importa Porque la manera de expresarse ha cambiado Y yo puedo hablar como quiera Pero Pero te pido perdón una vez más Y te pido nada más que Que me respetes Aquí en esta casa yo exijo Respeto, Marisa Y no me mires así No me mires así con esa ironía Porque yo soy Un ser humano con muchas fallas Sí, pero Honrado Honrado y Sí, claro Pobre, pero honrado Sí, pero No te rías de mí, Marisa No tienes ningún derecho a juzgarme Bueno Como hija sí puedes hacerlo Pero como una muchacha Limpia y virtuosa No Tú eres una hipócrita, Marisa ¿Tú crees que yo ignoro Que te acuestas con este y con el otro? ¿Que eres una prostituta? Marisa, cuando yo toqué el vientre de tu madre Y sentí que te movías Descubrí la vida por primera vez Te lo digo para que comprendas lo que es para mí saber En lo que te has convertido No, no es posible No es posible Yo jamás pensé que podría hablar de esto con mi propia hija Claro que los tiempos han cambiado Como dicen ustedes Pero no tienes respeto por tu cuerpo No lo estimas en nada Y ya no hablemos de reglas morales Obsoletas Como dices tú con una palabra que hasta hace poco Era obsoleta Y alguien revivió otra vez Eso es lo que hacen ustedes Eso Están fabricando un mundo nuevo Están sacando a relucir cosas viejas Retrocediendo Volviendo a costumbres desechadas Y no, no por hipocresía Como tú dices Sino sencillamente por higiene No, y ni siquiera mental Sino higiene física Física Esa promiscuidad Ese entregarse al primero que pasa Las chicas como tú Han desplazado a las que se dedicaban Al más antiguo oficio del mundo Y sin cobrar Y una de esas Es mi propia hija Y Y no puedo No, no puedo seguir hablando así contigo Perdóname Me preguntas que qué sé yo del amor Pero por Dios No llames amor a eso Amor Tú ni siquiera lo conoces Si lo hubieras hecho con un hombre Al que amara ciegamente Yo lo habría comprendido Hija Los que nacimos antes que ustedes Nutridos en todos aspectos De otro modo Hemos tenido que volvernos comprensivos Con muchas cosas del día de hoy Y tratar de aceptar Y de comprender Que Que la chiquilla De hace poco La nena graciosa e inocente Se ha convertido En lo que eres tú Una mujercita ¿Crees que me he puesto sentimental? Tal vez Pero tú Tú has mencionado La palabra amor Amor es un camino Largo A lo sublime Que exige mucho Y estoy hablando De amor En el más amplio sentido De la palabra Sí Sexo Y todo incluido No, ya sé Nunca habíamos hablado así antes Pero ha llegado el momento De hacerlo No, no Espera Espera Y domínate Como lo hago yo Tú dices Que hay que perseguir un fin Sí Porque no persigues El que tu madre y yo Hemos pretendido siempre La felicidad Y sobre todo La felicidad de ustedes La palabra felicidad Tiene Distinto sentido Para cada uno Pero Que tu madre No ha sido feliz ¿Ella te lo ha dicho? Pues claro Eso es la felicidad Marisa Pasar las buenas Y las malas juntos Ella tuvo que ayudarme Que meterme el hombro Sí, sí Ella Tiene que haberse sacrificado Más que yo En muchas cosas Pero Pero nunca abandonamos Un ideal A una costa De muchas cosas No sacrificamos Los dos Hasta hacernos Un poco más solventes Para tener un poco más Para ustedes Ganarnos el pan Con sacrificio Realmente Sí Ya sé que a ti La pobreza No te importa Pero Y perdóname Claro Hablo como si fuera millonario Y estoy muy lejos De serlo Pero sí te he dado Una buena educación O he pretendido dártela ¿Y qué es lo que he logrado? Que a los 19 Años Hables y actúes Como una mujer Corrida De la calle No, no me contestes así Reprímete Que a mí también Me duele más que a ti Hablar de esta manera Ya te lo he dicho Marisa Te arrepentirás Toda tu vida Si sales ahora Vamos a hablar De una vez por todas Y no me amenaces ¿Qué dices? ¿Que vas a irte con ellos? ¿Irte? ¿Unirte a una pandilla De descastados Muertos de hambre? No, no lo vas a hacer No eres tonta Y a ti te gusta La buena vida Pantalones de mezclilla Sí Pero de la mejor calidad Zapatones horribles Pero importados Y siempre que en tu closet Tengas Para cuando quieras Vestirte de burguesa Como tú dices Lo mejor que pueda Conseguirse con mi poco Y despreciable dinero Ah, y ahora me reclamas Que nunca te he comprendido Tus ideales, ¿no? Ja, ja Ya recuerdo Tu experiencia aquella En las misiones Culturales Misiones culturales Eran, ¿verdad? Sí, claro Conviviste con Hombres en la sierra Lo recuerdo, sí Te diste el gusto De sentirte Una nueva misionera Pero sabiendo Que aquí Te respaldaban Y te estaban esperando La comodidad Y la holgura Tu pobre madre Sufrí espantosamente Pensando que te habías perdido Para siempre En esa Santa cruzada Ja, ja No No sé lo que te hayan enseñado Pero sé muy bien Lo que aprendiste A convertir tu libertad En libertinaje A perder Todo respeto ¿Qué dices? Que no entiendo nada Pero si es lo que quiero Que hables Te estoy escuchando ¿Por qué? ¿Por qué no hablas? Si lo que nos mata A tu madre y a mí Es ese silencio Tuyo Tuyo Y de tu hermano Porque él ¿Cómo? Y ahora me reclamas Que no estamos mucho En la casa Bueno, tal vez tengas Un poco de razón Yo no dispongo Del mismo tiempo de ustedes Y tu mamá tampoco Ella tiene derecho A disfrutar De algunas distracciones Bueno, llámalo como quieras Ella ejerce la caridad A su modo Tiene sus juntas Con amigas Y no ha tenido Que ir a la sierra Para tratar De ayudar A los necesitados Pero para ustedes Todo es muy cómodo Es muy cómodo Llegar a la casa Como si fuera un hotel Sí, así lo hacen ustedes Mi ropa limpia Mi comida A la hora que quiero comer Y después Se largan A sus ondas Como le llaman Yo estoy siempre En mi oficina Si quieren algo de mí Tu mamá está casi siempre En la casa Pero ustedes parece Que escogen a propósito Las horas En que no estamos Para llegar Comer Cambiarse Y largarse otra vez No seas injusta Marisa Por favor Te lo ruego Estoy tratando De comprenderlos Mucho A los dos A tu hermano A mi flaquito Querido A mi flaco Mira Ya llega Ay, por fin Ahora sí podremos hablar Los tres Frente a frente Camisando por el campo Me dirijo al mar Hablo, lloro y canto Puedo sonreír Al silencio y las estrellas Quiero preguntar El porqué de mi existencia Es lo que quiero yo aclarar Es lo que quiero yo aclarar Explícame Explícame El porqué vivir El porqué morir Explícame 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 Explícame